Tefi, el perro robot guía que podría ayudar a las personas con discapacidad visual en un futuro. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid crearon un perro que está dotado con una inteligencia artificial que le permite distinguir los objetos que están a su alrededor, como semáforos, sillas y señales de tránsito. Además, tiene una cámara en la parte frontal de la cabeza con la que puede identificar el entorno donde está caminando. El robot Tefi, que funciona por comando de voz, tiene la capacidad de conectarse a Google Maps y así saber el estado del tráfico en tiempo real para dar una mejor ruta a las personas que lo están usando. Según los creadores, el robot no solo está pensado para las personas invidentes, sino que también está diseñado para los adultos mayores que sufren de Alzheimer o de demencia. Por el momento, el perro robot es tan solo un prototipo, pero se espera en un futuro muy cercano, se le pueda instalar una serie de sensores con los que pueda lanzar una alerta en dado caso de que se detecte una presión arterial alta. Quédese conectado con Tecnoblue.